Ella con su triste canto te acompañará. ¿Qué fue de? Murió mamá Coco, María Salud Ramírez, la mujer que inspiró al personaje de Disney, Coco. Mamá Coco. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y yo por otra parte, y ustedes aquí meditando. María Salud Ramírez, o Nana Salud, como también era conocida en su comunidad, la mujer mexicana que inspiró el personaje de mamá Coco en la película de Disney Pixar. Coco falleció este domingo 16 de octubre del 2022 a los 109 años de edad en Santa Fe de la Laguna, en el estado de Michoacán. La noticia así la dio a conocer el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy. Lamento profundamente el fallecimiento de doña María Salud Ramírez Caballero, mamá Coco, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación, dice el texto. Nana Salud se convirtió en una de las abuelitas más famosas tras el estreno de la cinta Coco en el 2017. Nació el 16 de septiembre de 1913 en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, del municipio de Quiroga. Hola, mamá Coco. ¿Cómo estás, Julio? En realidad me llamo Miguel. Cercano al turístico Lago de Pátzcuaro, reconocido por su colorida celebración del tradicional Día de Muertos en el estado de Michoacán. Al igual que su familia, dedicó la mayor parte de su vida a la alfarería, con la que pudo sacar adelante a tres hijos, que le dieron decenas de nietos y la cuenta perdida en bisnietos y tataranietos. Previo al 2017, Nana Salud fue fotografiada por integrantes de la producción de la película Coco, aunque nunca fue reconocida por ser la inspiración de mamá Coco, la bisabuela de Miguel, personaje principal de la película de Pixar. Sin embargo, después del estreno de la cinta, su casa comenzó a llenarse de visitantes, nacionales y extranjeros, quienes deseaban saludarla y fotografiarse con ella, mientras se encontraba acomodada en una silla de ruedas junto a su enorme cartel de la película. Aunque sí fue reconocida en su tierra natal por autoridades y artesanos como su embajadora. Nomás nos vinieron para retratar, para llevar. En el 2015, a los 102 años de edad, le diagnosticaron EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual necesitaba tanques de oxígeno para respirar. En el 2021 cumplió 108 años de edad y sus familiares compartieron imágenes de la celebración que se había pausado en el 2020 debido a la crisis sanitaria. Hasta el momento, en su red social, se pueden leer múltiples mensajes de condolencias para la familia. Descanse en paz. Nana Salud.